Hola amigos de la casita de los Chichu, hoy hablaremos del mantenimiento y cuidados que podemos dar al pelo de nuestra mascota en el hogar. Uno de los principales atractivos de la raza Chichu además de su carácter alegre y amoroso es el pelo, ya que sea largo o corto como se usa en nuestra mascota, podemos realizar siempre una serie de peinados y cortes que van a llamar mucho la atención. Parte del mantenimiento y cuidado que debemos tener en el pelo de nuestro Chichu es realizar un baño una vez por semana, es muy importante que los productos que utilicemos sean para perro, tanto champú como acondicionador, te recomiendo que no utilices champú antipulgas en tu Chichu ya que este tiende a generar resequedad. Recuerda que al momento del baño siempre debes generar abundante espuma para así asegurar una buena limpieza en el pelo. Una de las grandes dudas es la temperatura del agua, si esta debe ser caliente, si debe ser fría o debe estar tibia. El Chichu está adaptado al clima de la ciudad donde él habita, así que es recomendable bañarlo con agua a temperatura ambiente, pero si la ciudad donde tú te encuentras es muy fría, pues te recomiendo que pongas un poquito de calor al agua, la cual se ponga tibia y agradable sin llegar a ser muy caliente. Otra de las dudas que existe para el cuidado del pelo de nuestro Chichu es ¿qué marca de champú utilizar durante el baño? El champú que debemos utilizar debe ser un champú para perro, eso es lo principal, también debe ser un champú para raza de pelo largo. Existe una gama muy amplia de champú, tanto para restaurar como para tratamientos de resequedad y diversos daños más en el pelo. También podemos encontrar marcas, unas muy elevadas en costo y otras de menor costo, pero lo importante es que el producto que utilices al momento del baño sea un producto para perro. No olvides que debemos retirar todo el exceso de jabón con abundante agua. Otro punto muy importante para el mantenimiento y cuidado del pelo del Chichu es el secado. Al terminar el baño se recomienda dejar a este un tiempo frente a un ventilador para retirar la mayor cantidad de exceso de agua. Después de eso podemos utilizar una secadora a temperatura media. Recuerda que no podemos poner el máximo de calor en ella al momento de secar a nuestra mascota. Otro de los puntos en el mantenimiento es el cepillado diario. Debemos siempre humedecer y cepillar de la raíz a la punta por secciones. No olvides que debes utilizar los productos adecuados. Una de las grandes dudas es qué producto utilizar para humedecer el pelo de nuestro Chichu durante el cepillado. Existe una gama muy amplia de productos hidratantes, aceite, cremas y demás que podemos utilizar para este momento. Pero basta poner una porción de enjuague más 10 porciones de agua en un atomizador y listo. Tendrás tu producto para humedecer durante el cepillado. Si eres de los que gusta realizar peinados a tu Chichu y te apoyas en ligas, te recomiendo que al final del día siempre las retires, ya que si estas las dejas, a la mañana siguiente tendrás un tremendo nudo y al momento de desbaratarlo, pues vas a arrancar un poco de pelo. Y recuerda que las ligas se retiran utilizando tijeras y nunca jalando con los dedos. Si por alguna situación a nuestro Chichu se le generan nudos, es muy importante que utilices cardas, peines y cepillos indicados para desvanecerlos. Recuerda que siempre debemos checar muy bien con un peine al momento del cepillado y revisar si nuestra mascota tiene algún nudo. Y en caso de tener un nudo, recuerda que lo primero siempre es tratar de desbaratar, de desenredar lo más que podamos con los dedos, después humedecer, utilizar peines y cardas indicadas para deshacer el nudo. Otro punto muy importante para el mantenimiento y cuidado del pelo nuestra mascota es la alimentación. Esta de preferencia debe ser de gama alta, libre de granos, un alimento que sea balanceado, el cual ofrezca la cantidad necesaria en vitaminas, proteínas y nutrientes que requiere nuestra mascota. El alimento podemos combinarlo con suplementos altos en omega 3 y omega 6, los cuales nos van a ayudar a dar un buen mantenimiento tanto en la piel como en el pelo. Este tipo de suplementos podemos encontrarlos en diversas presentaciones, puede ser en polvo, en comprimidos masticables o en muchas presentaciones más. El dar un extra de omega 3 y omega 6 siempre nos garantiza una piel y un pelo sano. Este tipo de suplementos también podemos encontrarlo en presentación cápsula y si tu chitsu es de los que batalla un poco para tomarse el alimento, aquí te muestro una forma muy sencilla de darlo. En una golosina para perro, vamos a introducir la cápsula y la vamos a cubrir muy bien. Aquí ya está depositada la cápsula en la golosina, ahora voy a cubrir muy bien todo lo que es la cápsula. Voy a dejar una partecita de fuera para que se vea que realmente se tragó la cápsula. Pues listo, ahora vamos a darla a nuestra mascota. Con quien más batallo para que se trague el alimento es con Kika. Así que este método de poner una golosina en el medicamento me ha funcionado muy bien. Como pueden ver, ella aquí está tragando y listo. Se ha pasado el medicamento, el suplemento sin mayor problema. Y así de sencillo podemos dar los suplementos alimenticios a nuestra mascota para el mantenimiento de su pelo. Pues bien amigos, ahora ya sabemos que para el mantenimiento del pelo de nuestro chitsu necesitamos bañar una vez por semana, secar con temperatura no muy elevada, debemos cepillar todos los días, esto nos va a ayudar muchísimo a prevenir el problema de nudos y no olvides que durante el cepillado diario debemos humedecer. Recuerda retirar las ligas utilizadas en el peinado durante la noche para evitar nudos. Debemos dar un alimento seco, de preferencia de gama alta y libre de granos. Recuerda reforzar con suplementos altos en omega 3 y omega 6. Por último te digo que lo principal que necesitas para el mantenimiento del pelo de tu mascota es tiempo. ¡Hasta pronto!